Los Saiyans de Dragon Ball Z son mejores que los de Super. Yo no estoy de acuerdo con la afirmación. A mí me parece que Super, los Saiyans, están mejor construidos y son mejor llevados. Pero vamos a ver qué dice e iremos comentando. Vamos a comprobar que los Saiyajin que nos mostraron en Dragon Ball Z son los verdaderos. Con el término verdadero vamos mal, porque no son los verdaderos. Porque son de relleno de coelho. Nos en Dragon Ball Super, Redcon, absurdo e innecesario. No, el necesario fue, porque los Saiyans no eran caros. Vamos a usar algunas declaraciones del youtuber conocido como Jupiter Z. Empezamos mal, eh. Me está oliendo un poco a nostalgia. El Bardock de Z sí era un verdadero Saiyajin. Uno de los argumentos más sonados para desprestigiar al Bardock de Super. El Bardock de Super está mejor. Tiene una mejor construcción. Todo este rollo con que sienta empatía por Granola y su madre está bien. Cuadra en el aspecto de que también es padre. No es un tío santo. Sigue siendo un genocida, literalmente. Sigue siendo malo, pero tiene un corazóncito. Lo cual mola más porque le da bastante más trasfondo a la persona. Bardock de Z es mejor por muchos otros motivos. No, no lo es. Le puede gustar más el... Bueno, el diseño puede ser más vagás. Eso sí. Y no solamente él, sino los Saiyajin en general. Oye, hay gente que afirma que los Saiyajin son malvados por naturaleza. Los Saiyajin fueron una raza de guerreros cuya forma de vida era masacrar a otras razas. El genocidio era su negocio. Si eso no es malvado, entonces nada lo será. Y en Super lo sigue haciendo. Cuando canónicamente, obviando a Goku, solo conocimos a tres integrantes de esta raza. Una cantidad ridículamente pequeña para definir el comportamiento de un planeta entero. En Dragon Ball, la población de un planeta entero no necesariamente debe ser muy grande. Namekusei, por ejemplo, solo contaba con alrededor de 100 habitantes. Ya, pero porque los Namekianos venían literalmente de un exterminio. No me puede poner de ejemplo a los Namekianos. Porque los Namekianos vienen de un exterminio, bueno, de un exterminio, de una plaga. No me acuerdo si era una plaga, pero sí que vienen de un momento. La cantidad de gente bajó, una bestialidad. Es más, incluso enviaron gente fuera del planeta. Como fue con el caso de, bueno, los padres del Piccolo, por así llamarlo. Bueno, es que en ese momento creo que se refieren a padres. Porque Oriyama no tenía pensado el hecho de que no tuvieran padres como tal. Pero bueno, ya me entendéis. Dragon Ball Super, esa serie que tanto te gusta y a los fanboys, es que en el universo entero tan solo hay 28 planetas con vida sentiente. Eso sí que es una pendejada, esto sí que se lo compro. Sí, la densidad de la población es ridículamente baja en esta serie. Bueno, que hubieran 28 planetas no quiere decir que sean poco habitados. De hecho, podríamos decir incluso lo contrario. Porque como hemos visto tantas razas, podríamos decir que esos planetas están habitados por muchas razas. Pero bueno. Pero no nos metamos en eso ahora. Vamos a concentrarnos en lo visto en Z y en el canon. Sin mencionar que el más malvado era Vegeta, un integrante de la realeza que siempre vio a todos hacia abajo. Pues no sé tú, pero yo no necesito más evidencia para darme cuenta de cómo era la civilización Saiyajin. Ya que tenemos ejemplos de cada nivel de su sociedad. El príncipe Vegeta, o sea, uno de los gobernantes, era un guerrero cruel y despiadado. Nappa era un guerrero de clase alta y Radis un guerrero de clase baja. Ambos crueles y despiadados. Pero no hay que olvidarnos de Goku, quien vivió alejado de las costumbres de su raza y además con amnesia. Aún así, todos pudimos ver durante el Dragon Ball clásico que si un enemigo lo hacía enojar lo suficiente, éste lo eliminaba pero sin rechistar. Bueno, pero eso, ahí lo de Goku no es malvado. Tú eliminar a una persona que te quiere matar o mata a un amigo tuyo no es malvado, es defensa. Eso no te hace malo. Si a mí me viene alguien a pegarme un tiro, yo le cojo la cabeza y se la estampo contra la pared y la reviento, yo no soy malo. Vemos al ejemplo de los Aru. En este caso, Gohan, un niño miedoso y llorón al principio, se convierte en chango gigante y arrasa con todo a su paso. ¿Debido a qué? A la naturaleza violenta que lleva en su sangre. ¿Debido a transformarse en Ozaru? Porque cuando transformarse en Ozaru pierdes la razón porque se convierten en literalmente animales gigantes. Básicamente gorilas de 15 metros, 10 metros, lo que mida el Ozaru en sí. Pero eso es el Ozaru. Es más, te estaría diciendo que un Saiyan es violento o sí que es violento cuando es Ozaru. Pero fuera de ser un Ozaru, no llegan a ese nivel de violencia. Porque son capaces de formar familias, son capaces de casarse, al menos tener hijos y demás. Formar Ozaru es como, yo qué sé, un modo Berserker, pero ya está. Comprenden, los Saiyajin llevan la violencia en sus genes. A ver, que los Saiyans son violentos o tienden más a la violencia, sí. Pero es que los Saiyans de Supers siguen siendo violentos, que seguían conquistando planetas. Es que yo lo que no entiendo de esta parte de los fans de Dragon Ball es que se creen que los Saiyans de Supers están en plan ¡Ay, florecitas! ¡Vámonos de viaje a la playa, vale! ¡Vámonos a la playa! No, el Saiyans de Supers te seguía yendo a un planeta, cogía al nativo del planeta y le decía Y era muy inglés, ¿vale? Porque los Saiyans de Supers son ingleses. Le cogían y hacían ¡Y! Y después se lo comían, si hacía falta, ¿sabes? Que no, que no son amables, que sigan siendo conquistadores genocidas. Que sí, que Bardock sintió pena de una madre y su hijo, que es el Zilón, ¿eh, Bardock? Que se va a poner a llorar la nena. ¡Tráiganle una falda al anime! Lo único que se nos dijo de los Saiyans en el canon es que eran increíblemente fuertes y tienen una gran capacidad para el combate. Es todo. Bueno, y que si no recuerdo mal, que Freezer cuando ve a Goku le recuerda a un Saiyan, que era Bardock. Y eso en Super sigue siendo canon, ¿eh? Lo más parecido a ser malvados es el hecho de conquistar planetas, lo cual a día de hoy no ha cambiado. Pues, si no ha cambiado el hecho de que eran unos malditos genocidas y que además estaban orgullosos del poder que tenían para masacrar a cualquier otra raza que consideraban inferior a la suya. Entonces, ¿cómo diablos se supone que debemos creernos que los Saiyans no eran malvados por naturaleza? Pero es que nadie ha dicho que no fueran malvados. Simplemente que los Saiyans no eran todos guerreros y ya está. Tenían una sociedad en la cual todos son guerreros y simplemente se pegan y conquistan. No es sostenible. Es imposible que desarrollaran mínimamente alguna tecnología o desarrollaran mínimamente una sociedad. No podrían hacerlo porque se estarían matándose. El hecho de que tengan una sociedad en la cual hay guerreros no guerreros está mucho mejor porque hace que la sociedad sea más creíble. Porque tienes gente, como la madre de Goku, Jine, que se dedica a vender carne, creo que era. Tienes gente que se dedica a cosas sociales. De esa forma, unos Saiyans tienen una sociedad mucho más jerarquizada, mucho más estructurada y es mucho más realista. Teniendo en cuenta que incluso tenían nobleza, hace falta una jerarquía, hace falta una sociedad bastante desarrollada. Porque es imposible tener una sociedad con una nobleza si no está bien desarrollada la sociedad. Es imposible. Cualquier otra muestra de los Saiyajin malvados por naturaleza son rellenos de Toei Animation. Completamente. ¿Con qué rellenos del anime? Entonces, ¿sabían ustedes que Bardock es originalmente creación de Toei Animation? Por lo tanto, él es un personaje de relleno. Sí. Por cierto, va a mencionar la ova en la cual Bardock se va al pasado y Bardock acaba desarrollando unos sentimientos de aprecio hacia un alienígena que es una especie de cosa. Era rosa así, pequeñita. Y que literalmente, si no recuerdo mal, se transforma en Saiyan cuando ponen a peligro esa cosa. Era así. No me acuerdo 100% de la ova. Ahí, literalmente, Bardock demuestra tener corazón. De hecho, es algo bastante parecido al Bardock de Super. Esa ova de Bardock no es canon ya, pero le está tomando el no canon. Por lo tanto, según su lógica, es que el Bardock no canon de Toei también tenía su corazón. Era un tío rudo, pero que tenía su corazón, era amable. Acaba cogiendo cariño a esa cosa porque le da de comer, le trae comida. Le gustó tanto ese personaje que lo hizo canon desde Dragon Ball Z. Se hizo canon al personaje, pero no necesariamente toda su historia o toda su personalidad. Es como el Broly que lo hizo canon. Lo mismo. ...una viñeta en el manga original. ¿Eso qué quiere decir? Que en ese momento el creador de la obra estaba de acuerdo con todo lo mostrado en la película de Bardock. No, eso quiere decir que le gustaba el personaje y la idea. Con todo, no. Perdón. ¿Eso qué quiere decir? Que en los verdaderos Saiyajin, los originales eran tal y como los que vimos en la película. No. Esto se lo ha sacado del culo. Esto se lo ha sacado 100% del culo. No eran estos. Eso quiere decir que Bardock le gustó. Y Bardock lo hizo canon. Y solo hace canon en esa viñeta donde ves a Bardock enfrentarse a Freezer y a sus soldados. Lo demás no. Y al día de hoy no es canon con super. Guerreros crueles. No, no. Sigue siendo canon eso, me quiero decir. No es canon las ovas animales. Y despiadados por naturaleza. Ergo. Y lo siguen siendo. Es que siguen siendo despiadados. Bardock de Z era un verdadero Saiyajin. Y es más, sigue siendo ese guerrero despiadado. Es incluso mejor porque tiene más trasfondo, tiene más stats que simplemente ser. Oh, mírame, soy Eiji y mato. La raza Saiyajin que nos muestran en Dragon Ball Super es un asco. Algunos pueden alegar que esa es la verdadera visión de Akira Toriyama. Pero no es inteligente. Lo que pasa es que por alguna razón el viejo de Akira en sus últimos años estaba tan obsesionado con volver a su estilo original de mangaka. Es decir, el estilo caicaturesco de comedia absurda del Dr. Slump. Sin importarle que Dragon Ball hace décadas había adquirido su propia identidad. Decisión por la cual no solo el trasfondo de los... Espera, 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 espera. Según la lógica de este hombre, ¿eh? Espera, espera que la lógica se aplasta. Los Saiyans de Toei son los verdaderos Saiyans cuando ni siquiera los hizo Akira. Pero los Saiyans con el toque original de Akira Toriyama, el cual nunca perdió, quizá en Z se dejó más de lado, pero nunca perdió, que fue el humor y la aventura. Sobre todo el humor. ¿Vale? Yo lo debatería por demente. ¿Vale? Pero eso no son originales. Es decir, aquellos que tienen más el estilo del creador no son los originales. Obviamente los originales son aquellos que más se parecen al estilo. Bueno, los originales son aquellos que son canos creados. Porque... Claro que está por ahí, ¿sabes? Tienes este tipo de tablos o el sucededor de tablos. ...Saiyajin ha sufrido, sino la serie en general. Por eso ahora tenemos basura como Dragon Ball Super Hero y Dragon Ball Diamond. Dragon Ball Super Hero es basura. Dragon Ball Super Hero es probablemente, y ya lo he dicho mil veces, es probablemente una de las mejores películas de la franquicia. Las películas de Z, la gran mayoría, son una basura. Que si las veis ahora, ahora os vais a dormir. En la enfática sería en la polla. Pero os puedo asegurar que muchas son basura, porque yo me revisé bastante. Son malas. Literalmente malas. Hay algunas que son buenas. La de Yanenba está bien. La de Tapión está bien. La de Kuren incluso podremos decir que están bien. Pero hay otras que son basura. Hay muchas películas de Z. Y algunas duran muy poco. Casi son más horas que peli. Tenemos la de Super Hero, que es una película en la cual no está Goku de protagonista. Lo cual es un puntazo, porque vemos a otros personajes de prota. Vemos una relación de pan y pico, lo que os digo, que es por la polla. A mí me encantó. Y sí, tiene incoherencias que te caguen. Super Hero es una buena película. No es la mejor. Para mí es la mejor de Super Broly. Ojito. De Super. Y es la mejor con diferencia. Dragon Ball Diamond no ha salido. Ojo. Yo también hateé Dragon Ball Diamond cuando salió el tráiler. Pero principalmente lo hateé porque creo que salió el tráiler en mal momento. Pero Dragon Ball Diamond no ha salido. No se ha visto absolutamente nada más allá de un tráiler o dos. Pero ya es basura. Un estúpido Redcon que no tenemos por qué aceptar. Porque no. ¿Aceptar o no? Pues tú puedes aceptar o no aceptarlo. Eso es indiferente. Lo que es. Es lo canon y es lo que hay. Es decir, no se puede cambiar eso. Tú puedes aceptarlo o no. Eso es indiferente. No aporta nada para la trama de la serie. Y solo entorpece. No, sí que aporta. Porque es lo canon. Antes lo otro no era canon. Literalmente antes no existía trama de los Saiyans en la serie. No había trama. No había nada. La historia que ya nos contaron. Por ejemplo, el deseo de Bardock a las esferas del dragón. Ese de que a sus hijos les vaya bien en la vida. Ese no es el deseo de Bardock. El deseo de Bardock es que, si no recuerdo mal, creo que la frase no es exacta. Pero es algo así como que crezcan sanos. O que crezcan bien. No para que al final acabaran matándose el uno al otro. Quedando como resultado un desarrollo de los acontecimientos bastante imbécil. No, porque ya han crecido. Ya no son niños. Por lo tanto, que se maten entre ellos no lo hacen coherente. No son niños. Ya han crecido. De hecho, por ejemplo, esto justificaría cosas que tiene Dragon Ball de que Goku sobreviva. Cosas que a lo mejor es un poco irógico que sobreviva. Como puede ser el agua de los dioses esta que toma para enfrentarse a Piccolo. Sobrevive gracias a este deseo, podríamos decir. Cerecen rápido y bien. El deseo ya no aplica porque ya crecieron. Ya no son niños. Podemos decir que cuando cumplieron, yo que sé. No sé en qué momento podemos dejar de coser a los niños. Cuando los Saiyans pegan ese estirón. Ahí podríamos dejar de coser a los niños a un Saiyan, por ejemplo. El trasfondo y el ambiente no es lo único que se ha afectado. Sino el diseño también. A ver. ¿Qué diablos es esto? Que sí, que ese diseño es un Saiyan. Supongo que me va a decir que es un Saiyan flag. Pero si me va a decir que el diseño es feo. Saiyan este gordo, dime tú. A poco es el mejor diseño del mundo. Hay diseños. Ya os digo. Y también había otros diseños de los antiguos que tampoco eran muy buenos. ¿Estos son Saiyajin? Con esos cuerpos todos delgaduchos. Con esas caras de idiotas. Aunque sean personajes de relleno. ¿Se supone que esta sea la apariencia de una raza de guerreros? Una cosa importante para muchos de los guerreros de los Saiyans, que gran parte de las conquistas de los Saiyans no eran ni siquiera en su cuerpo físico. De hecho, diría que la manera de la conquista de los Saiyans, como os he visto, tanto de manera no canónica como de manera canónica, no son los Saiyans en el cuerpo humano. No me entendéis. Es en modo Zaru. Porque si no recuerdo mal, eran parte de... Sí, las conquistas que vemos son en modo Zaru. Muchas. Porque el potencial de los Saiyans no era tanto su fuerza de individuo como humano. Era su modo Zaru. Porque recordemos que personajes como Vegeta, en su forma humana, no eran ni siquiera el top tier dentro del ejército de Freezer. Los 8 de los Saiyans eran los Zaru. Era un por 10 de su fuerza. Incluso el guerrero más medio, que era un Saiyan clase baja, como un Radich, pasaba de 1.200 a 12.000 unidades de poder. La diferencia es abismal. Y lo peor es que este no es un guerrero. Pero claro, él va a decir que todos tienen que ser un guerrero. Lo bueno... Bueno, ahora veremos lo que dice. Y luego está el asunto de los civiles. Porque ahora resulta que había Saiyans civiles. El Saiyan era ingeniero. Era el que manejaba las naves. Eso hace que la estructura... Como ya he dicho antes, el hecho de que existan puestos que no sean guerreros, hace que la estructura de los Saiyans esté mejor hecha. Porque tú puedes ser una raza de guerreros, pero no todos se llegan a la guerra. Es como los vikingos. Los vikingos... Los ferozos vikingos. Guerreros, ¿qué tal? Los vikingos eran ganaderos, hermano. Que tenían cuatro vacas, ovejas o lo que tuvieran. Y se follaban a su vikinga o a la oveja. Y después de vez en cuando iban a Inglaterra, conquistaban Inglaterra y volvían. Pero eran ganaderos. Incluso sociedades agresivas necesitan a gente que no estén matándose. Porque si no, no se puede mantener. ¿Cómo se va a mantener la sociedad si se van todos a pegarse? La madre de Goku, Gine, era uno de ellos. Supuestamente era alguien demasiado débil. Tanto que ni siquiera llegaba a ser una guerrera de clase baja. Y su personalidad era demasiado amable. Por eso mejor se dedicaba al hogar y trabajaba en los depósitos de comida. Esto es una estupidez. No, hace que la sociedad Saiyan esté mejor trabajada. Porque una sociedad no se puede mantener con solo guerreros. Algo como un mercadillo no debería de haber en el planeta Vegeta. Y si acaso no debería ser manejado por los Saiyajin. Como mencioné antes. Eran enviados desde bebés a planetas lejanos. Todos y cada uno saben cómo conseguir su propio alimento. Y al menos ese detalle sigue siendo canónico. Así que no hay pretexto. ¿Saben cosas que son alimentos? Supongo que principalmente se alimentarían... Bueno, aquí es que claro, está sacando conclusiones de la nada. Porque esto no lo podemos saber. Porque bueno, lo que tiene Dragon Ball, esas cosas no las trabaja bien. Pero principalmente, cuando vinieron bebés a conquistar planetas. Era principalmente... No para que lo conquistaran en su forma humana. Era en su forma de faro. Es decir, iban, el bicho, el humano. Se transformaba en un mono gigante. El mono gigante papeaba al mundo. Y ya irían a recogerlo. Ya irían a un momento y dirían... Hostias, ¿te acuerdas del niño que enviamos la semana pasada? O sea, para que ir a recogerlo, ¿sabes? Por eso mismo, eso de tener una casa es una tontería. Me refiero a tener un hogar que es atendido por una esposa y o una madre amorosa. ¿Cómo pueden siquiera permitir que haya gente así en una sociedad guerrera? Porque da igual que tan bélica sea una sociedad. Es imposible que una sociedad guerrera... No, ven, individuos... No guerreros. Da igual. Es que es imposible. Como gobernantes, aún no sé eres que, ante todo, desprecian la debilidad. Y dirían que... Sí, pero da igual que tú puedes despreciar la debilidad todo lo que tú quieras. ¿Qué hace falta? Es que da igual. Tiene es la excepción, pero no. Mira nada más. ¿Qué diablos es esto? Una señora Saiyajin gorda. ¿Y qué demonios están haciendo estos mocosos jugando en la caja de arena? ¿No deberían estar conquistando algún planeta al que deberían haberlos enviado de recién nacidos? Sí, y ya lo habrán conquistado y habrán vuelto. No van a dejar al niño ahí. Volverían a por él. Porque el planeta habría que venderlo. O habría que declarárselo a Freezer. Yo lo sé. Quiero decir, que los Saiyans... Hayan Saiyans ahí descansando. Está bien. En plan... Es que aparte trabaja más la sociedad. La hace más compleja. ¿Qué van a ser? Simplemente descebrados que luchan y cuando no están luchando están en pausa. Y ahora os voy a... Es que... Vamos a ver qué dice. Pero es que el ejemplo de que los Saiyans no son malos y ya está... Un claro ejemplo de esto es... ¿Qué sé? Es que... No sé. Vegeta, por ejemplo, cuando empieza ya a... Contactar con los humanos. Empieza a tener contacto con Bulma, con Goku o con otros personajes. Deja a esa madre de lado. Es que incluso con Vegeta, de ejemplo, podemos decir que ni siquiera la maldad de los Saiyans era tanto biológico. Porque Vegeta no se crió con los humanos. Fue ya de mayor. Sino que podríamos decir que era un aspecto incluso cultural. Más que biológico. Todo lo que ha estado diciendo que la maldad es biológica en los Saiyans. Sí que podríamos decir que tienden a... Pero no son malos como tal. Sino que tienden a... Que es diferente que ser malo. Extender a... Vegeta acabó volviéndose bueno, entre comillas. Por contacto con otra cultura, por ejemplo. Con todo esto no estoy diciendo que los Saiyans, por el hecho de que sean guerreros, Quiere decir que sean unos brutos descerebrados que no se... Es literalmente lo que has dicho. Si estás cabreado, ¿por qué estás jugando? Para hacer otra cosa. Lo que digo es que hay que usarlos para lo que mejor saben hacer, que es pelear. Y los trabajos... ...de que peleen. Y de hecho los usaban para eso. Es que los siguen usando para eso. Eran una fuerza del ejército de física que conquistaba a planetas. Es que eso sigue siendo canon. La película de Broly se vio cuando Vegeta y Raditz eran niños conquistar un planeta junto a Nappa. ¿Ves? Es un poco a lo juan digo. Los cotidianos pueden ser manejados por la multitud de razas con las que tienen negocios o que están bajo su control, como los médicos que vimos en la pelea de Bardock. Pero, ¿para qué vas a usar individuos que no son guerreros como guerreros? Quiero decir, hay individuos dentro de la propia especie que nacían incluso siendo inferiores a lo más débiles. O utilizados como población civil, trabajadores... No sé, es que es incluso lógico. Si bien es cierto que también vimos una especie de taberna, por ejemplo, jamás vimos a ningún Saiyajin atendiéndola. Bien podría ser un local de autoservicio. Y una vez... Vamos, lo has especulado y ya está. La verdad, no entiendo por qué quieren convertir a los Saiyajin en humanos. No, no es convertirlo en humanos. Siguen siendo una raza guerrera. Seguían conquistando planetas mientras que los humanos en Dragon Ball. Si no llegase por Bulma aún no pueden salir del planeta Tierra. ¿Sabes? No es convertirlo en humanos. Es que la sociedad esté más estructurada, tenga más sentido, esté mejor trabajada. Esto no está trabajado. El Z, aparte de ser relleno de Toei, no estaban trabajados. No estaban bien elaborados. No puedes tener una raza que solo se dedica a luchar. Es insostenible. Cada nuevo material que sacan acerca de ellos se nota que tratan de humanizarlos cada vez más. Pero si literalmente lo que te muestran en Super es a los Saiyajins cometiendo un genocidio. A los celestianos que los matan, que los exterminan. Que solo queda uno que es gran ola. Es decir, lo que te han mostrado en Super de estos es ellos cometiendo un genocidio. Y me estaré dejando alguna cosa más por ahí, seguro. Se supone que no sean humanos. Son extraterrestres y deberían ser distintos. Los extraterrestres con una biología idéntica a los humanos al punto de poder reproducirse. Tan distintos no son. Su cultura debería ser diferente. Si hasta los... ¿Lo es? ¿Literalmente se dedican a conquistar planetas? Si eso no es una cultura diferente, decidme que es una cultura diferente. Los mismos creadores parecen estar conscientes de lo que están haciendo. Como cuando Gine le dice a Bardock que preocuparse tanto por el bienestar de su hijo no es propio de un verdadero Saiyajin. Esto que acabo de usar es un contra-argumento contra él. Literalmente, la serie te está diciendo que no es que los Saiyans sean como Bardock. Es que Bardock, dentro de los Saiyans, es una excepción. Y que seguramente en gran parte sea por Gine. Porque Gine era la buena en realidad de la relación. Y es el hecho de estar con Gine, tomarle cariño a su esposa, lo que le hace tomarle cariño también a su hijo. Pero es por Gine. Y la buena aquí sería Gine. Que a su vez ha hecho buena a Bardock. Pero la sociedad en general de Dragon Ball no es buena. Hay pocos. Es que yo qué sé. Broly es el único que nace siendo más o menos amable. Y se le va de vez en cuando la pinza. Pero bueno, Broly es un caso especial. Y es cierto. Si les quitan los rasgos que los caracterizan, pues le quitan todo el sentido a su historia y a su legado. Pero lo peor es que al hacer esto, le quitan a Goku parte de lo que lo hacía un personaje único y especial. El Saiyajin que era considerado el más débil de todos. Pero que, por haber seguido un camino diferente, pudo conseguir un poder muy superior al de su especie. Pues no. No, pero eso no se lo han quitado. Que Bardock no era amable. Bardock simplemente tenía cariño y respeto por su familia. Es decir, por su mujer, por su hijo. Por Bradditch tampoco parecía preocuparse mucho. Pero bueno, digamos que también. Ya está. Seguían siendo genocidas. Que Bardock venía a exterminar un país. Un país que diga un planeta. Menos a dos individuos y porque le recuerdan a su mujer y a su hijo. O sea, si era mal cosa. Se llamaba los Saiyajin demonios y Vegeta estaba traumado por los crímenes de su raza. Sí, sí. Literalmente Vegeta está traumado por los crímenes de su raza. Todo eso tirado a la basura. Igual que... No, no se ha tirado a la basura. El cambio de personalidad que sufrió debido a un fortuito accidente y la influencia de su abuelo adoptivo. Ahora resulta... No. Por muy Bardock que fuera amable. Amable entre comillas. Que siga siendo un genocida. La movilidad no es genético. ¿Sabes? La movilidad no es genético. En plan, tú. De un buen padre pueden hacer un hijo. Hijo de puta. ¿Sabes? Hasta que su buen corazón lo heredó de sus papas. Y con esto. El que se volvería un personaje único y especial sería Raditz, por ser la oveja negra de la familia. Por eso, también detesto... Bardock, el que exterminaba planetas es una oveja buena. Ese red con absurdo sobre el orgullo saiyajin que mencionaron en la saga de Granola para conseguir más poder. Ahora... El orgullo saiyajin es la polla. Es la hostia. Resulta que Goku jamás tuvo confianza en su propio poder. Y Vegeta, de quien se sabía que era el orgullo saiyajin encarnado, en realidad, todo este tiempo nunca lo entendió. ¿En serio? ¿Qué es esta basura? Ahora nos... Una putísima hostia. ¿El orgullo saiyajin? Tenemos que tragar el cuento de... El hecho de que... El hecho de... Lo del orgullo saiyajin es para que Vegeta, el algo de Vegeta del cual se avergonzaba, literalmente, de los crímenes de su raza, de su especie, dejar de hacerlo. Porque no debe hacerlo, porque no es responsabilidad suya. Eso no tiene nada que ver. Y lo de Goku es el hecho de haber conocido... Bueno, haber conocido, al menos haber visto algo de su padre. Y que también sigue siendo un saiyan, ¿sabes? Que debe tener ese orgullo como saiyan. Por muy poco relacionado que esté él con los saiyans. Porque él siempre ha peleado un poco más el estilo humano. Él te dice que es un terrícola. Pero también debe tener ese orgulloso de esa herencia lógica. Herencia de su padre y su madre. Porque su padre no tenía algo bueno, entre comillas. Muy comillas. De que los saiyan eran una raza de víctimas que se vieron obligados... ¿Cómo? Si siguen exterminando países y no son víctimas. A ver, son víctimas de Freezer, pero eso no los hace víctimas. Que tú seas víctima de alguien no quiere decir que tú seas... Bueno, a lo mejor ha sido un hijo de puta. Esto es como que el conquistador fue conquistado por un conquistador más malo, ¿sabes? Ya está, simplemente eso. ...a cometer atrocidades porque estaban bajo el mando de un tirano. Ja, los vamos a comprar. Como mencioné antes, en los años noventas, el mismo Akira Toriyama estuvo de acuerdo con la visión original. Es verdad que a Bardock le gusta... ¿Akira le gustó el personaje de Bardock? Sí, por algo lo hizo Kanon. Más, no lo podemos saber. Si de hecho han hecho un remake de eso, un tribute de eso, responde eso, que no, porque no eran Kanon. Es por algo, precisamente. ...de los saiyan y creó un legado que ha perdurado durante décadas. Por eso, aunque sea el propio creador, no puede simplemente venir y decir que... ¡Nah! ¡Nah! ¡Me voy! ¡Me voy, me voy, tío! ¡Me voy, me voy, me voy! ¿Cómo que...? ¿Qué mierda? ¿Cómo que el propio creador no puede decidir sobre su obra? ¿Qué cojones es esto? ¿Que el propio creador no puede decidir sobre su obra? Si el creador no puede decidir sobre su obra, ¿quién decide sobre su obra? ¿Yo? ¡Uy! Si fuera yo sería la polla, ¿sabes? Pero... Pero que es como que el propio creador... No puede... Es decir, el propio creador no puede decidir sobre su obra. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Vale? A mí me puede parecer coherente si el creador, 20 años después, está haciéndole un cambio a algo ya establecido por él mismo. Pero es que esto no es establecido por sí mismo, por él mismo. Esto es algo que hizo Toei y Akira Toriyama ha decidido cambiarlo. Es que ni siquiera es algo que Akira Toriyama ha cambiado él mismo. ¿Vale? Porque si me dijeras que es algo que Akira Toriyama está cambiando, lo podría llegar a entender la crítica. Porque es algo que dice, ¿por qué lo estás cambiando? En todo caso no lo está cambiando, lo está mejorando. Pero es que ni siquiera es algo que está cambiando que él le haya hecho. ¿Por qué no lo ha hecho él? Los mejores son los de Super. Tiene una sociedad mejor trabajada, mejor hecha, mejor elaborada, que tiene más sentido. Siguen siendo unos genocidas conquistadores de mundos, en los cuales amables amables de nacimiento ha estado Broly. El único que podía parecer algo amable y se le iba la flapa. Tenía sus brotes psicóticos. Pero bueno, era amable con los animales. Pero los demás... No, no lo son. No es porque a este señor le apetezca y le salga de sus huevos morenos. No, no lo son. Pero los Saiyans son los de Super, porque son los canónicos. Y son los que mejor trabajados. Están con una diferencia abismal. Con una diferencia abismal. Abismal. Bueno, abismal tampoco, pero son mejores, ¿sabes?